¡Muy buenas a todos los espectadores y audiencias de YouTube! Estamos aquí en un nuevo video para el canal de AnRyu54 Y ya se bueno pues ustedes se estarán preguntando por qué no grabé videos dos días seguidos Sí amigos, bueno la razón está en que pues tuve que asistir a un velorio Por lo que pues fue un fin de semana bastante, déjenme decirles, duro O sea duro 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 porque puedes despedir a un familiar querido Pues que ya ha fallecido, sí, pues es muy fuerte, sí, muy fuerte amigos Incluso si es el de un amigo Bueno entonces bueno, por eso fue la razón por la cual no pude subir videos durante dos días seguidos Sí, eso fue bastante fuerte para mí amigos Entonces por lo tanto pues mis disculpas por no haber subido videos Y yo sé que muchos de ustedes han estado pidiendo, pidiendo a fuerza revisiones de las otras unidades de coloración La Har, Selena, Arthur y también Rosa de Sucubo que pues obviamente obtuvieron la decisión en el 95 Pues en el estado de lo que estuve en este fin de semana no pude hacerlo, sí, no pude hacerlo, sí Y pues hoy, pues me está tocando muy fuerte amigos como para poder hacer un video de estos Pero pues bueno, al mal tiempo verle voy la cara, sí Finalmente pues todos vamos a pasar por eso amigos Pues como dice, la ley de la vida Alguien fallece y pues él nos deja la semilla para que nosotros sigamos avanzando Esa es pues la ley de la vida amigos Todos amigos, pues continuando con el tema del video del día hoy Pues que no es hablar acerca de los velores, no es eso porque no quiero convertirse en un video sombrío Sí, ya se van a hablar de la actualización en el 95 que nos obtuvieron las dos unidades de la colaboración con Brave Frontier Fuera de Lunares pues que Lunares ya estuvo, ya se le hizo la revisión anteriormente Pues vamos a ver las dos unidades pues como compensación de no poder hacer videos hechos dos últimos días Sí, bueno, primero vamos con Selena de la invocación rara Debo decirlo que vaya que estuvo una actualización bastante fuerte esta unidad Selena obtuvo una actualización bastante, bastante fuerte amigos Pues para iniciar, la avenida de líder ya cambió Antes yo creo que solamente daba ataque al elemento de agua más 30% Si no me equivoco más, creo que era más 50% y defensa física más 20% No sé si estaría bien o mal en ese estado, si ustedes me comentarán en los comentarios Y fue de eso pues obviamente es un nuevo cambio de clase en su trabajo principal Que pues es bastante, bastante fuerte de la mediada amigos, es bastante, bastante fuerte Bueno, para iniciar las estadísticas, 6000 puntos de vida, vaya, teníamos buena resistencia Bastante buena, buena, buena Debo decirlo que la unidad con su televisión, el equipamiento que tiene aquí actualmente Puede alcanzar con combo habilidad líder Dian, se le puede decir, sí, o Melinus Puede alcanzar más o menos entre 10 a 12K puntos de vida, vaya, bastante fuerte la unidad se ha vuelto nuestra Selena Ataque físico 503, te digo, es lo que está en el mismo grado que Chloe O bueno, digamos que es un poco más fuerte que Chloe, pues que obviamente el ataque físico no es tan grande Pero pues su defensa física, 816, está más o menos en el mismo, o casi que en el mismo nivel que el de, que el de, que el de Chloe O sea, 816, vaya, bastante, bastante grande, sí Lástima que Chloe con el escudo de León, que es el de la coloración, el escudo limitado De las partidas de redadas de la coloración con Phantom of the Kill Alcanza más de 900 puntos de defensa, superando inclusive a Palain, sí Bueno, pues es una defensa física muy fuerte, sí Se puede considerar como la tercera unidad, sí, porque pues está un poquito por debajo de Palain, más o menos Incluso si es una unidad de la coloración a nivel 95 metros que Palain tiene la coloración a nivel 91 Tiene el tercer puesto a la unidad con mayor defensa física de juego, sí El primer puesto lo ocupa Chloe, por supuesto Defensa mágica 216, debo decirlo que es una defensa mágica muy débil, sí Inclusive tiene una defensa física muy fuerte Su defensa mágica está débil, por lo que esta unidad puede recibir unos ataques de Elemento Trueno bastante fuertes Puede recibir bastante daño de la parte de unidades mágicas de Elemento Trueno Destreza 663, debo decirlo que pues tiene su cambio de clase a base de Palain sagrado Por lo que está en ese estado pues su destreza no es tan grande, sí Agilidad 165, es una agilidad bastante, bastante de dos, o sea, bastante de dos Para un Palain sagrado, para una unidad de clase Palain sagrado, pues que tiene un cambio de clase Tiene una agilidad bastante enorme, sí, 165 bastante enorme la agilidad Es bastante rápida amigos, bastante rápida con esta agilidad 165, debo decirlo Crítico 340, bueno, digamos que está en el intermedio, pero puede ser un poquito bajito, debo decirlo así Y suerte 228 está bajito, por lo cual unidades de comparación entre suertes pueden hacerte bastante daño Movimiento 3, salto 1, tiene un movimiento muy deficiente, por lo que la unidad no se va a poder mover muy bien en mapas con una excepción grande Y salto 1, pues esta es la base ineficiente en mapas con relieve, inclusive el estándar Están por debajo del estándar, por lo cual, solamente se podría mover bien con mapas planos, sí O con, sí, con así mapas planos Ya con, ya en mapas con relieve mínimo, ya le digo, lo que vería un poquito difícil, sí Y ya con relieve estándar, ya estaría, pues, en dificultades Si mencionaba, ya mapas con relieve pesado Ahora, de las técnicas de la unidad, digo que la mayoría tienen unas técnicas bastante interesantes, debo decirlo, sí Bastante bastante interesantes, sí La primera recupera una cierta cantidad bastante grande de puntos de vida durante el turno Eleva su propia defensa física y defensa mágica Y penalización un poquito en su evasión, sí ¿Eso para qué sirve? Pues para que pueda servir más como tanque, sí Más como tanque La segunda técnica, es un ataque tipo corte, de movimiento, de movimiento rápido, de elemento agua tipo corte En la cual causa silencio la unidad que apunte durante tres turnos Aumente enormemente su propia defensa Y puede ser acumulable hasta tres veces el aumento de la defensa Lo cual, pues, puede hacer que la unidad, sí, vuelva muy, muy resistente Casi más que un, casi como una unidad metálica, sí Como un metal ratón, sí Algo hace más o menos Distancia 5 máxima de movimiento y diferencia entre dos pisos La tercera técnica es una técnica también de área, de efecto de área Es de tipo corte, de elemento agua La cual se basa en la defensa de la unidad Mientras más fuerte la defensa de la unidad, más poder tendrá esta técnica Y en el siguiente turno Esa técnica evolucionará a otra técnica bastante más poderosa, sí Aquí como ustedes pueden verlo Distancia 3, ese fue el cruz pequeño y diferencia entre dos pisos La siguiente técnica Puede darle Un A esta técnica le da, pues, a la misma unidad Se da la misma Guts adicional Lo cual, pues, puede hacer que sobreviva un ataque, sí Mortal, sí El que la pueda poner en gran peligro, sí Entonces, esta técnica es bastante, bastante, bastante interesante Porque, pues, le permite a la unidad poder tener más chances de sobrevivir Inclusive si le dan un daño mortal que normalmente la mataría Entonces, se deja Un Guts de una sola vez, sí Le puede ayudar a sobrevivir, una sola vez Como Angel Idol en Brave Frontier, más o menos, algo así Y la última técnica, lo más por eso que tiene es un ataque de área La cual se ejecuta en una técnica de, sí, es de efecto de distancia, según lo que aparece aquí De elemento de agua tipo corte Es una técnica de diamante, diamante normal Y diferencia entre los dos pisos La distancia, pues, no me la dice aquí, pues, porque No sé por qué Pero dice que es ataque de distancia Yo creo que es el máximo de distancia 3 o distancia 4 De las técnicas básicas en su trabajo, cambio de clase La primera, la primera es una técnica de elemento de agua en no tipo En la cual causa atrendimiento a la unidad que apunte Distancia 1, distancia 1, esa anchura 3 cuadros y efectura 2 pisos Por lo cual puede afectar a 3 enemigos en niña de expresar a donde esté, pues, ella, sí La siguiente técnica es una técnica de tipo disparo En la cual tiene probabilidad al enemigo o al aliado De curar estados animales de veneno Alentamiento, es decir, o, pues, sí, alentamiento Esto quiere decir más, es paso lento Y también ceguera Con lo cual es una técnica buena para utilizar contra unidades Tanto aliadas como enemigas Técnicas contra enemigos, pues, no hace nada de daño Pero con técnicas con aliados, sí es muy bueno En caso de que ustedes no tengan a ningún anulador de estados anormales De, pues, estos tipos de veneno Paso lento y ceguera Y la siguiente técnica es una técnica de tipo corte elemento agua La cual, pues, baja ataque físico a las unidades enemigas que apunte Con una anchura de 3 cuadros, sí, es una anchura de 3 cuadros Y diferente altura de 2 pisos La siguiente es la misma que la anterior Solamente que en vez de ataque físico Baja defensa física al enemigo Algo hace enemigos que apunte, sí Misma distancia, misma área de efecto Y mismo diferencia de altura de pisos Y la última técnica, utilizando la unidad como centro A todas las unidades lo recupera de puntos de vida La es una recuperación más o menos bastante grande de puntos de vida Y lo recupera de todos los estados anormales Es en forma de diamante y fresatura de 2 pisos La misma que la que tiene Chloe, obviamente, en su Como le decimos En su conjunto básico de habilidades básicas de paladín sagrado pieta Bastante interesante la técnica La técnica de reacción Esta es una técnica en la cual Cuando recibe daño Probabilidad de que incremente un poquito Es decir, un poquito No es mucho el grado Más o menos es 1% La velocidad de la unidad Es permanente Y hasta 5 veces se puede acumular Y también reacciona ante habilidades Bastante interesante la técnica de reacción de la unidad Por lo cual Puede hacer que esta velocidad se incremente bastante Entonces, pues Digamos que su velocidad Sía más o menos base de 180 Por la teoría de visión O 180 Y pues con esto Puede tener máximo 185 velocidad Lo cual haría muchísimo más rápida Ahora, en las técnicas pasivas La primera Esta avenida creo que tiene siendo de Paladín sagrado Si no me equivoco Aunque pues no estoy muy seguro De la técnica modificada Por la puerta de la pereza La cual pues nuevamente Da resistencia elemental A todos los elementos Pero pues Este tiene de añadición Cuando ustedes le dan la puerta de la pereza Al máximo Pues le dañe De defensa física adicional Y velocidad adicional Y la última habilidad pasiva Esta avenida es en su trabajo Cambio de clase En la cual incrementa defensa física Y puntos de vida Siendo pues obviamente Que la unidad tenga Muchísimas defensa física Y obviamente Más puntos de vida Haciendo pues que sea una unidad Muy buena Siendo que pues Ya lleva casi Más de 3 años Debo decirlo Bueno Siendo precisos 3 años Desde que esta colaboración No se realiza Con Brave Frontier Vamos amigos Vamos a hablar con la segunda unidad De la colaboración La unidad gratuita Barcas Que pues también Obtuvo actualización A nivel 95 Aún siendo una unidad gratuita Es la única Unidad gratuita De colaboración Que ha obtenido Hasta ahora en este momento Actualización a nivel 95 Y pues como ven Debido a que no tengo Nada de manzanas Ay por Dios La pobreza Me está golpeando duro Amigos La pobreza No tengo una de nivel 94 A nivel 95 Por lo cual pues obviamente No está bien Y sobre todo Pues debo decirles Que ya ha aumentado Ya leve todos ellos Al máximo Así que aquí pues ven La unidad Así Las necesidades que no son Tan increíbles Que digamos Pero pues Obviamente la resistencia No es propia De la unidad De nivel 95 Se considera pues ya Bajita Si Ya bajita 4m 300 puntos de vida Es una resistencia Muy baja Para una unidad De nivel 95 Eh Pues como No es una unidad Gratuita Pues digamos Que está dentro De normas Para unidades gratuitas Ataque físico 952 Y un buen ataque físico Pero pues es más de grado Para nivel 91 Defensa física 302 Defensa mágica 132 No es muy grande No es muy grande Que digamos Es una defensa mágica Muy débil Destreza 366 Velocidad Agilidad 139 Crítico 369 Suerte 202 Movimiento Resalto 2 Lo cual pues ya podemos ver Obviamente Que las estéticas Son de una unidad Más de nivel 91 Que de nivel 95 Bueno pues Eh Si ustedes quieren iniciar Pues es una muy buena unidad Para poder Incluir En su En su repertorio Unidades de nivel 95 No pues para novatos Pues que quieran Entrar al mundo De unidades de nivel 95 Si para jugadores Pues novatos Para veteranos Ya es más como una unidad De color De conexión Inclusive ya teniendo Un cambio de clase Como ustedes pueden ver aquí A ver De las habilidades Debo decirlo que Las habilidades de esta unidad Son bastante increíbles Si Bastante Bastante increíbles La primera Eh La primera Dentro de su conjunto Principal Es su técnica Pues de cambio de clase Es una técnica De tipo corte Elemento fuego Con probabilidad De causar sentencia De muerte De ataque cuerpo a cuerpo Diferenciatura a tres pisos La segunda técnica Fleur Bast Es una técnica De distancia Elemento fuego Tipo corte Distancia 13 Forma de cruz Pequeña De un cuadro Y diferenciatura a dos pisos Así que tiene que ser apuntada En el mismo piso Donde la unidad De este Pues volveando La siguiente técnica Es una técnica Que se utiliza Utilizando una unidad Como centro De ataque Por corte De fuego Durante tres tonos Baja Y normalmente El ataque físico A las unidades enemigas Que tenga alrededor Es en forma de diamante Y diferenciatura a dos pisos Que se llama Y a los muertos En el campo de batalla Mientras más salidos Hayan pericido En el campo de batalla Pues la técnica Se hace mucho más fuerte Y se potencia Con condiciones De cuatro unidades De elemento Viento Distancia a cuatro Es en forma de cruz Pequeña Y diferenciatura a dos pisos Y la última técnica Y la última técnica La más porosa Que tiene dentro De su conjunto Es una técnica De elemento fuego Tipo corte La cual incrementa Sus ataques Si, ataque físico Ataque mágico Baja sus defensas Y se pone a sí mismo En estado de ira Si, rage Distancia a una Distancia a una Distancia a un piso Y es la técnica Que como ven Gastan muchísimas Más joyas Las técnicas básicas Son la mayoría Para decir Igualitas a las que tiene Cualquier paladino oscuro Si Estas dos sobre todo La primera Absorbe puntos de vida La segunda Absorbe joyas La tercera No es punto uno Sino por dos unos Es ese pequeño cambio Por dos unos Incrementa Ataque físico Y crítico Y también Movimiento más Uno Baja sus defensas Es la edición pequeña Es la que tiene Un turno adicional De duración De esta técnica Y también Le añade un movimiento Más Uno Haciendo pues que la unidad Se pueda mover No tres espacios Sino cuatro espacios Eso hace que su movimiento Sea un poquito más Estandarizado Con pues el estándar De unidades De aquí del juego Y la última técnica Es una técnica De elemento fuego De tipo corte Y utiliza los puntos De la Pues De comparar Los puntos de vida De la unidad Mientras más Mientras menos puntos de vida Tenga la unidad El ataque De esta técnica Que sea mucho más fuerte Es de elemento fuego De tipo corte Distancia tres Es de anchura Un cuadro Es decir que Para poner hasta tres enemigos En línea En frente a la unidad Al mismo tiempo Y diferencia De altura Un piso La técnica De reacción Es la que tiene Igual que el paradiso Sagrado Solamente Es que tiene El nombre De cambio De clase De esta unidad La cual pues Obviamente Cuando recibe daño Probaría Realiza Contra Y también Reacciona Antihabilidades Es la única diferencia Reacciona Antihabilidades Bastante interesante Tienen que reaccionar De esta unidad De las habilidades Pasivas Que le tengo Puestas a la unidad La primera De su trabajo Principal De su cambio De clase Esta Reduce consumo De puntos de vida Por habilidad Esa En habilidades Que consuma Puntos de vida Y también Incrementa Puntos de vida Y ataque físico Esto hace pues Que obviamente Su ataque físico Y sus puntos de vida Sean un poquito mayores No suficientes Como para poder Competir contra unidades De nivel 95 Pero pues Suele ser Unas esticas Bastante interesantes Para unidades De nivel 90 Y la segunda Técnica pasiva Que es esta Pues obviamente Overdrive Incrementa normalmente Sus ataques Pero baja sus defensas En este caso Pues es la técnica Cambiada por la puerta De la pereza Obviamente Pues que tiene Una edición pequeña En ataque por corte Modificador de ataque Por corte Y también En velocidad Sino pues Que sus ataques Sean mucho más fuertes Generen mucho más daño Y también tenga Una mayor velocidad Aunque pues 139 Digamos que está lento Pero pues esta Es nuestra unidad Valga Si se ha vuelto Pues bastante fuerte Si bastante Bastante fuerte Pero pues no lo suficiente Como para competir Contra unidades De nivel 95 Aunque si para competir Contra unidades De nivel 91 Y la habilidad líder Por último A todas las unidades De invento fuego Les da puntos de vida Más 40% Pues que es la modificada Por la puerta De la lujuria Punto de vida Más 40% Ataque físico Más 20% Y ataque de invento fuego Más 10% A todas las unidades de fuego No es una habilidad líder Que sea muy útil Excepto por la cantidad De puntos de vida Que da ¿Sí? 40% Es bastante grande Como para poder ¿Cómo decirlo? Como para poder darle Bastante resistencia A las unidades aliadas Pero pues el ataque físico Y el ataque de invento fuego No es muy potente Por lo cual Pues en términos Si ustedes quieren Hacer más daño Pues esta unidad No va a ser Muy útil En este campo ¿Sí? Si ustedes quieren Hacer más daño Pues hay mejores unidades Como Dorotilla Vettel O otras que pueden servir Bueno Vettel No tiene incremento Por puntos de vida Pero pues Hay muchas unidades De invento fuego Que si hacen bastante daño O que si tienen habilidades Más oficinas Que de instancia Pero pues bueno Si ustedes quieren Pues poco Como que antes Para novatos Esta unidad Es increíblemente útil ¿Sí? Pero para unidades Veteranos Ya suele ser una unidad Pues que es más Como para coleccionar Ajá Bueno amigos No haciendo más Por ahora Pues pero hacemos El video del día de hoy Si les gustó Pues dejar su like Suscribirse al canal Para más videos También seguirme En la revista De Facebook y Twitter No olviden También activar la campana Para que YouTube Les avise cuando ellos Suban nuevos videos Si nos vemos amigos Nos vemos un nuevo video Hasta la próxima Adiós Adiós Adiós